Hola amigos, con la bendición de Dios, comenzamos un día más de buena información, todos pendientes que vienen muy buenas sorpresas para todos los suscritos, este mes entrante. Preparense para que tomen nota de los datos de hoy. Ya está disponible, la suscripción VIP. Por un costo de 70 bolivares, te damos solo 3 datos diarios, solo 3, y participas por un sorteo entre todos los afiliados de 200 bolivares, todos los sábados, y si por si eso fuera poco. También podrás pronosticar que va a salir el día domingo a las 9 de la mañana, en el loto activo, y si lo pegas, te llevarás un pote acumulado, que irá creciendo semana a semana. Ojo con este dato, día especial de casino. Tu parley fijo, bajo el control del datero KJ, te da las gracias por tu apoyo y te invita a seguir confiando en nosotros, ya que a partir de este mes vienen más novedades y mejores aciertos ya que hemos logrado captar dos nuevos métodos que implantó la banca del loto y la granjita. Aparte somos el único grupo de pateros que te da premios en metálico, sorteamos 200 bolivares todos los sábados entre el grupo de los afiliados al plan VIP. Y el domingo tienes tú mismo la oportunidad de ganarte un pote, que todos los domingo le damos al que pegue el animal que salga a las 9 en el loto activo. Ya vas 52 ganadores del sorteo y 38 del pote. Vamos a ver que nos depara la ruleta para hoy, pendientes. Estos son los dos, que más me gustan del tablero. Pendiente todos los que ya están suscritos, y los nuevos que se suscriban esta semana, a partir de hoy, el premio del pote va a arrancar con 90 bolivares, y este pote irá subiendo semana a semana si no hay ganador. Recuerden que el premio es para quien pegue de los suscritos al plan VIP. El animal que salga en el loto el domingo a las 9. Alerta a todos, vean al final del video unos enlaces que les vamos a dejar, ojo que siempre esos son los más precisos del datero KJ. Esos enlaces son los más fijos del día. Para suscribirte a nuestros planes, manda un mensaje de texto al 0426-287-8242. Con la palabra cupo, y recibirás la cuenta donde debes transferir. Costo de la suscripción básica 60 bolivares y la VIP. 70 bolivares.